Insólito pero cierto, un partido de fútbol terminó siendo una batalla campal entre los jugadores y también los espectadores de dos barrios en el municipio de Soledad. Este hecho se originó en la cancha del barrio Prado Soledad, en el momento exacto cuando dos grupos de jóvenes de los barrios Prado Soledad versus Viña del Rey, después de un acalorado partido de fútbol y una apuesta al parecer de mil pesos, desencadenó una riña que atemorizó gran parte de ese sector en el municipio de Soledad. El video que fue grabado por uno de los espectadores de este encuentro deportivo, se puede observar que durante el transcurso muchos hablaban acerca de un panorama tenso que se iba convirtiendo este escenario. Todo comenzó cuando los jugadores de ambos equipos comenzaron a golpearse con fuerza y empezaron a empujar a su rival. Inmediatamente las palabras fuertes, manotazos y patadas con los cuales intentaban defenderse ambos equipos destruyeron este partido de fútbol. A pesar que no llegaron las autoridades, todo terminó cuando los mismos espectadores decidieron apartar a los que apoyaban en su momento, informó Vanessa Miranda para CTI Barranquilla en todas partes.